...chaval, primera parte, 1-1, partido igualado, a ver si la segunda parte, más que más el segundo y si podemos marcar el tercero también, para asegurar el partido. Aquí queda el primero es como sea, nos ha metido un gol rápido, pero hemos conseguido empatar, a ver la segunda parte.